Seiya está a punto de sucumbir bajo el efecto de las rosas diabólicas del caballero de Piscis, mientras Shun lucha contra el más poderoso entre los caballeros de oro. En este fragmento encontramos dos problemas. El primero es que incluimos a Afrodita en la lista de caballero de oro más poderoso de entre todos los caballeros de oro. Una lista con muchos nombres. Viva el doblaje castellano en este aspecto una vez más. El segundo es que mencionan a Afrodita de Piscis y al caballero más poderoso de entre todos los caballeros de oro como dos individuos diferentes cuando evidentemente se está refiriendo al mismo, a Piscis. Shun ayuda a Seiya a llegar hasta la cámara del patriarca y a vengar la muerte de su maestro. ¿Qué? Shun en ningún momento ayuda a Seiya a llegar a la cámara del patriarca. En ningún momento. Y mucho menos ayuda a Seiya a vengar la muerte de su maestro. El que está vengando la muerte de su maestro es precisamente Shun, no Shun ayudando a Seiya a hacer eso. Ahora vamos a ver cómo llaman en este doblaje a la técnica de Afrodita Piranian Rose, que debería traducirse como Rosas Piraña. Bailad la danza mortal. Bailad Rosas Pirañas. No, no puede ser. No puedo acabar así. ¡Destruid a mi enemigo! ¡A mí! ¡Cadena Nebula! En este fragmento vemos cómo Afrodita, en vez de decir Piranian Rose, dice destruid a mi enemigo, eh, se olvida el nombre de la técnica, y Shun, en vez de decir Rolling Defense, dice cadena nebular. Todo mal aquí. Todo mal. ¿Ah, sí? Te ofreciste voluntario a pasar la prueba del sacrificio, y saliste vencedor, ganando así la armadura de caballero de Andrómeda. Pero no consigo creer que hayas alcanzado el séptimo sentido de forma accidental ni caprichosa. Aquí podemos observar cómo Albiore le está hablando a Shun del séptimo sentido, lo cual no tiene ninguna lógica, ya que Shun no descubre qué es el séptimo sentido hasta que llegan a la casa de Aries y Mu se lo explica. Aquí, sencillamente, lo que le debería decir es que ha alcanzado un nivel muy alto en su cosmos, pero nunca mencionarle el séptimo sentido. Y ahora vamos a ver cómo llaman, en este doblaje, a la técnica de Shun el Nebula Stream, que debería traducirse como corriente nebular. Vas a conocer el verdadero poder del caballero de Andrómeda. ¡Tornado Nebula! ¿Qué has dicho? Durante la lucha ha respirado el perfume mortal de las rosas reales diabólicas. Las espinas de las rosas piraña te han despedazado. Ahora han dicho rosas reales diabólicas, que es mucho más preciso que únicamente rosas diabólicas, que es lo que había dicho la última vez. Y también han dicho rosas piraña, que en mi opinión es mejor y suena mejor y creo que es más correcto incluso que decir rosas pirañas. Así que bien, dos pequeños progresos. Y ahora vamos a ver cómo llaman, en este doblaje, tanto a la técnica de Afrodita, Bloody Rose, que debería traducirse como rosa sangrienta, como a la técnica de Shun el Nebula Storm, que debería traducirse como tormenta nebular. La rosa sanguinaria, bien, aceptable, pero llamar al Nebula Storm Tornado Nebular es un error no solo porque no es la traducción correcta, sino porque Tornado Nebular es el nombre que hace unos minutos le han dado al Nebula Stream. Es decir, han llamado a dos técnicas diferentes con el mismo nombre y por ende, según el doblaje, estas dos técnicas son la misma técnica cuando son dos técnicas totalmente diferentes. Es decir, que está todo bastante regular. ¿Quién eres tú? Soy el jefe de la guardia en palacio. Marin sabe de sobra quién es Phaeton. No le hace falta una presentación, se conocen muy bien. ¡Sai Rata! Literalmente han dejado este pequeño fragmento directamente en japonés, lo cual me parece bastante ridículo. Aún así, hay una medio explicación. Como ya he comentado en otros vídeos, parte del doblaje antiguo se perdió o estaba en una muy mala calidad, y entiendo que este fragmento era uno de ellos. En anteriores ediciones que sacó Selecta Vision de Saint Seiya, en este fragmento salía el redoblaje que hizo Boss debido a precisamente esa pérdida de doblaje o calidad terrible. Te lo prometo. Ten mucho cuidado. Sin embargo, por algún motivo, en las últimas ediciones, que es la que yo tengo comprada, no viene directamente en japonés y me parece una chapuza máxima. Prefiero el parche a que esté en japonés. Seiya, no pensé que llegarías hasta aquí. Sí, sí lo pensaba. De hecho, sabía perfectamente que Seiya estaba llegando. Se lo esperaba totalmente. Tengo la impresión de que me escondes algo. ¿Dónde has estado antes de venir aquí? En el Monte Estrellado. Dicen Monte Estrellado. Este lugar en realidad se llama Star Hill, que debería traducirse como Colina de las Estrellas. Pero la verdad, Monte Estrellado también me parece una traducción bastante correcta. Así que, genial. Incluso los Caballeros de Oro necesitan un permiso especial del Patriarca para entrar en él. Ni con ese permiso especial del Patriarca ningún caballero, ni siquiera los de Oro, puede acceder a Star Hill. No hay manera. Este lugar está reservado única y exclusivamente para el Patriarca. Por eso decidí ir hasta allí. En el camino fui atacada por Yaki. Y es un milagro que esté aún con vida. Ahora dicen correctamente el nombre de Yaki, ya que la primera vez que apareció lo llamaron Yagi. Que mi armadura venga a proteger mi cuerpo y fulmine a mi enemigo. En cualquier caso, el que fulminará a tu enemigo serás tú. Tu armadura no va a fulminar a nadie por sí misma. Seiya logra llegar al Palacio del Patriarca gracias a Varin, que le salva de las rosas demoníacas. Y ahora las llaman rosas demoníacas. Está mejor que rosas diabólicas, pero no que rosas reales diabólicas. Así que no sé si esto es un paso hacia adelante o un paso hacia atrás. ¡Que la furia intensifique mi energía y me preste la fuerza! ¡Por los puños de Pegaso! ¡Uy! ¡Ya! No veo siquiera sus ataques. Ya no son bolas de fuego, sino rayos de luz. ¿Se puede saber desde cuándo Seiya lanza bolas de fuego? Es bien sabido que el único capaz de lanzar bolas de fuego es a Yolia. Ninguno más. En este doblaje al Pegasus Rolling Crush, que debería traducirse como choque giratorio de Pegaso, se le ha llamado así. ¡Ayúdame, Pegaso! Y también se le llamó así. ¡Con los castos de Pegaso! Dos traducciones bastante malas, pero bueno. Buenas noticias, en este capítulo dicen esta técnica y le dan un nombre que, sin ser una traducción literal, pues es bastante acorde a la técnica. Ahí os la dejo. ¡Por el torbellino de Pegaso! El único medio de acabar con una serpiente venenosa es el de cortarle la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? Estoy muy seguro de que hay muchos otros medios de acabar con la vida de una serpiente venenosa. En la versión original, lo único que le dice Saga es que si le corta la cabeza, pues evidentemente no se va a volver a levantar. Es lógico, le ha cortado la cabeza, pero esta comparación con la serpiente que hace en español carece de lógica totalmente. ¿Cómo ha podido escapar de la otra dimensión? ¡Nadie ha vuelto jamás de aquí! Hombre, nadie, nadie. Ya han vuelto Hyoga, Seiya y Shun. Así que nadie, nadie tampoco. Y ahora fijaos qué nombre le dan al Ho-Yo Kuten-Sho, que debería traducirse como Alas Ardientes del Fénix. ¡Que el fuego del infierno te destruya! Esperad, viejo maestro. Vos abandonasteis la armadura hace 13 años. El viejo maestro, es decir, Doko, no abandonó la armadura, abandonó la casa hace 13 años. Él sigue siendo el caballero de Libra. La tragedia que nos ha afectado a todos. Hace 13 años, el hermano del caballero de Leo, Ayoros, raptó un bebé. Han dicho Ayoros. A ver, sería más correcto decir Ayoros, pero a mí me sirve totalmente. Y a partir de ahora lo dirán bien hasta el final de la serie. Nos olvidamos de ese trágico Yoros. Fue inmediatamente perseguido por sus ancianos padres, acusado injustamente de haber traicionado al santuario. ¿Que Ayoros fue perseguido por sus ancianos padres? ¿Qué me estás contando? ¿Ayoros fue perseguido por Shura? Y poco más. ¿Qué me estás hablando de sus padres? Los padres de Ayoros y de Ayoria ni aparecen en la historia. No me cuentes milongas. En este capítulo también vamos a tener un nuevo nombre para el Hojo Kutensho, que os recuerdo debería traducirse como Alas Llameantes del Fénix. Eso sí, esta vez con una traducción más exitosa, la verdad. ¿Sufrirás la cólera del Fénix? ¡Que mis alas incandescentes te destruyan! ¡Trueno del Alba! Dice Trueno del Alba, que es como en este doblaje llaman al Aurora Thunder Attack. El problema es que aquí realmente Hyoga está ejecutando el Aurora Execution. Es decir, están confundiendo técnicas. Sus metedores han cambiado de forma, son como un rayo láser. ¡Su rayo láser! No son ningún rayo láser. Se han convertido en rayos de luz. Pero rayos láser, nada. ¿Ha proyectado una bola de energía como una estrella fugaz? No, nada de estrella fugaz. Ha hecho un Big Bang. Esto básicamente ocurre cuando se proyecta una energía muy grande. Esto del Big Bang aparece en la serie un par de veces, pero en el doblaje no se menciona ni una sola vez. Y con este, amigos míos, concluimos todos los errores de esta primera saga. La saga del Santuario de Saint Seiya, que es la saga más larga y por ende la que más errores contiene. En el siguiente vídeo comenzaremos con la saga de Asgard y de ahora en adelante avanzaremos bastante más rápido. Y pues realmente no sé cuánto puede quedar, pero desde luego lo más grande y el contenido con más errores se acaba con este vídeo. Un saludo y hasta el próximo.